Bufón mata al rey Sus ojos rojos, sangre, perdieron el control Bufón mata al rey, bufón mata al rey Si fue tu sufrimiento, risas de tu dolor La voz de adentro grita, bufón mata al rey Hey, fuck you late, yo vi caer al rey En manos de un bufón Las risas y espadas lo fueron quebrando en silencio En su cabeza explotó, presuntiendo el odio No pudo parar inevitable, fue lo que sucedió Sentado en su crono, tan frágil su mando Desprotegido, rey y bufón Con su daga oculta en su manga, bufón A ese rey, apúñalo Hey, fuck you late, yo vi caer al rey En manos de un bufón En manos de un bufón Ahora ríe el bufón Todos se torna oscuridad Cuñales de un corazón Ahora ríe el bufón Hey, fuck you late, yo vi caer al rey En manos de un bufón Hey, fuck you late, yo vi caer al rey En manos de un bufón Bufón Siempre fue su conciencia Y ser libre era su mundo Bufón mató y huyó lejos del lugar Ha, 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 ha Condenado por demencia Y su herencia en este mundo Pelear para ganar su libertad Tomando de todo el control Siempre superando el dolor Esa voz dentro de tu cabeza Esa voz que se llama conciencia Fue la misma que guía bufón Bufón Hey, fuck you late, yo vi caer al rey En manos de un bufón Hey, fuck you late, yo vi caer al rey En manos de un bufón No, 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 no No, no, no No, no dön, no no No, no, no No, no, no No por qué